Esta canción la convocimos pa'l aburrido y amargao Deja de andar con cara larga y con el humor a vinagrao Y si sigues aburrido, amagado y pecho frido Si la ves y te está enojadita Si se notan las arruguitas Y si ves que tu novia no baila Llévala los viernes a Casablanca Que se pone Fue porque nunca cuarteteado Hasta el moño Nunca se ha mega traqueado Y si tu suena tiene mala onda Porque nunca cuarteteado Ponle el CD doble de mega traque Nunca se ha mega traqueado Y vamos Verás Que se mega traquea Y se cuartetea Vamos a la pista Esta canción la convocimos pa'l aburrido y amargao Esta canción la compusimos pa'l aburrido y amargao Pare la petece paso dos días sentados de la oficina y le gusta renegar Y también paso yo que no tuve el novelaje Que nunca nos sacaron a bailar Deja de andar con cara larga y con el humor a mi negrao Deja de andar con cara larga y con el humor a mi negrao Si no importa que te bajen las horas que te pongan Para cuarteteado Y si sigues aburrido, amargado y bello frío Nunca cuarteteado Si la vecina está enojadita Porque nunca cuarteteado Si se le notan las arruguitas Nunca se ha mega traqueado Y si ves que tu novio no baila Porque nunca cuarteteado Se va a la Casa Blanca Nunca se ha mega traqueado De papa, eh Porque nunca cuarteteado Casa Blanca, ahí Casa Blanca, ahí Nunca se ha mega traqueado Porque nunca cuarteteado Porque nunca cuarteteado Ahora sí, el diablo viene acá Porque nunca cuarteteado Sombras En este reto En este reto ¡Oh! 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 La basilita está enojadita Porque nunca ha contenteado Si le notas en la zarruina Porque nunca se ha mega traqueado Y si le quedé todavía no baila Porque nunca ha contenteado Lleva la paqueta blanca que ha Porque nunca se ha mega traqueado Ya verás Porque nunca ha contenteado Se va a agarrar Nunca se ha mega traqueado Un entero Porque nunca ha contenteado Qué bueno que está Casablanca Nunca se ha mega traqueado ¡Bulaya! 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 Final! ¡Final! Final! ¡Gracias!